Hay un artículo en Infobae, son las 11 y 55 minutos, de un trabajo para variar muy bien hecho de Sebastián Navarraja, que habla del casino, la Venezuela del casino, los bodegones y las luces en Miraflores contrasta con la que agoniza entre la miseria y el desastre de la lluvia. Esta fotografía fue colocada en las redes y se ven unos grandes capitostes que por supuesto tienen que estar vinculados a Miraflores, jugando un billar como si estuvieran en Monte Carlo, independientemente de las condiciones que tiene el país. Resulta francamente, francamente desagradable y es como una burla a la miseria del pueblo. Cuando sale un Jorge Rodríguez, como salió ayer, pavoneándose con las elecciones y cómo había cambiado Venezuela gracias a la revolución, ya no es algo que te choca, sino algo que desprecias. Porque estos sujetos han llegado a tener una concepción, un concepto del venezolano terrible. Es decir, consideran que el venezolano es alguien que vive con la mano extendida a recibir las migajas de Miraflores, que no tiene dignidad, que carece de orgullo, que no tiene sentimiento de patria, que la patria es lo que ellos determinan, que las necesidades son las que ellos señalan. Y tienen unos representantes de este estatus quo que repiten constantemente unos mensajes tratando de reafirmar una realidad. y no tienen el mínimo recato, el mínimo recato de aparecer en una fotografía en un casino, en el Ávila, que es el cerro que se ve desde el valle de Caracas, donde está el teleférico, un casino, ¿quién puede ir a jugar a un casino? Entonces, es grotesco, es francamente grotesco. Comentario que no quería dejar pasar por alto. Pero ahora me voy a ir con Walter Márquez, Walter Márquez, ustedes saben, historiador, ex embajador venezolano en la India. Y voy a hablar de derechos humanos con él, porque Walter, entre todas sus capacidades, siempre ha sido un defensor de los derechos humanos. Y cuando vemos cómo está actuando la FAES, que inclusive hasta el fiscal quiere que no aparecer en la fotografía ahora, porque saben que esto va a ser por mucho tiempo y aquí van a ver sancionados. Me gustaría que Walter Márquez nos diera qué piensa al respecto. Walter, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Me gustaría su opinión al respecto, después de saludarlo. Leopoldo, un abrazo para ti y para todo tu equipo. Indudablemente que cuando estamos a dos días de los 75 años de los juicios en Nuremberg que permitieron llevar a juicio a todos los jerarcas del nazismo y muchos de los cuales terminaron con una orden de justiciamiento, pues algunas personas del régimen se dan cuenta de que tarde o temprano la justicia va a llegar. Y en el sentido, el que Taren William Saab ahora pretenda señalar que no sabe qué está pasando con el grupo FAES, pues es una situación bien crítica, bien alarmante, porque él está ratificando lo que la señora Michelle Bachelet dijo el año pasado con respecto a los grupos comandos del FAES que debían de ser disueltos y también la Misión Internacional Independiente que presentaron un informe sobre los crímenes de la humanidad en Venezuela, también lo ratificaron. Ya el hecho de que Saab acepte esa gran situación lo obliga a pedir, como lo hizo la señora Bachelet, de que sea disuelto inmediatamente el grupo FAES. Y él reconoce el alto nivel de criminalidad como política de Estado del grupo FAES que se convierte en un crimen de lesa humanidad. No es un hecho aislado, es una persecución sistemática generalizada contra la población civil y en el caso concreto del Zulia, es una situación dramática, donde secuestran en su propia finca a un productor agropecuario y parece que están cavando un hueco, un hoyo, como se dice, y se presume, o la primera impresión es que pudieran ser para sepultarlo allí mismo. Y no solamente eso, que él habla de otro secuestro. Entonces, eso requiere de acciones inmediatas, tanto del Fiscal General de Hecho como de la comunidad internacional. La señora Bachelet también tiene que pronunciarse sobre este tema y la propia Comisión de Derechos Humanos de la OEA debe de actuar en consonancia. Nosotros tenemos abundantes pruebas e incluso a través de mi oficina parlamentaria como diputado jubilado y a través de la Fundación El Amparo documentamos el caso de un productor llamado Cocha, en Rubio, que fue asesinado a Manzalva por el Grupo FAES y documentamos todas las pruebas. Señalamos quién fue el que lo asesinó y hasta ahora ni Tarek Ullazá ni nadie se ha ocupado de que se ha encarcelado el responsable de ese crimen. Y como es que hay muchos crímenes más. Así que el hecho de que Tarek Ullazá reconozca esa acción negativa, tañina, contraria a los derechos humanos por parte del Grupo FAES, lo obliga a dar la presión de solución y un castigo ejemplar para los responsables de estos hechos en el Estado subido. ¿Y usted cree que eso es factible, Walter, con el respaldo que tiene por parte de Maduro? No Tarek, me refiero a quienes ejecutan este tipo de acciones. Bueno, Maduro en vez de haber aceptado la recomendación de la señora Bachelet y haberlo disuelto, él más bien le dio su respaldo. Ahí es donde está el conflicto. Vamos a ver si realmente Tarek Ullazá es autónomo o aparenta ser autónomo y actúa y pide la disolución del Grupo FAES. Esos simplemente son escuadrones de la muerte, son comandos en crimen. No hay otra manera de denominarlo. Y yo tengo recientemente un testimonio de lo que ocurrió con un abogado tachirense, su Alberto Berro, a quienes le allanaron ilegalmente su bufete, lo detuvieron arbitrariamente y después fue tan grotesca la situación que el propio Tribunal de la Causa ordenó ponernos en libertad y el Tribunal Superior Colegiado ordenó investigar al Grupo FAES, anuló todas las actas procesales y declaró absuelta la situación de su Alberto Berro. Entonces ya hay muchos casos concretos, no son presunciones, son evidencias, son pruebas contra el Grupo FAES, al igual que la investigación que hicimos contra el productor agropecuario de Rubio, el señor Etalazona, conocido cariñosamente como Cocha, que fue asesinado y nosotros recopilamos testimonios de innumerables personas, hicimos toda la planimetría jurídica y de manera irrefutable y irrebatible pudimos confirmar que esto simplemente fue un asesinato cuyos autores intelectuales y materiales ya están descubiertos, hemos dicho los nombres y hasta ahora el régimen sigue encubriendo al Grupo FAES. Ahora, Walter, tengo que hacer una pausa, pero al regreso, me gustaría que usted se adelantara un poco este año que está terminando, el probable cambio que hay de administración en los Estados Unidos, el tema de la pandemia y qué nos espera a la vuelta de la esquina el próximo año. Una breve pausa y seguimos con Walter Márquez.